Que un gran porcentaje de las personas con discapacidad visual puedan obtener una carrera profesional es uno de los principales retos que tiene la Organización de Ciegos de Nicaragua Marisela Toledo en el año 2022. Registran que de las personas no videntes, el 2% tiene una carrera profesional y entre el 10 y 15% posee una carrera técnica. Estamos también o tenemos personas en todos los niveles, primaria, secundaria y universidad, sin embargo ha sido una lucha para las personas con discapacidad lograr obtener otros espacios como una maestría, un diplomado, entre otros. Sin embargo, pues vamos trabajando poquito a poquito y vamos a paso lento pero seguro. Y también se ha venido trabajando, que se ha descuidado un poco por la situación pandémica, el tema de la inclusión de la persona con discapacidad en la educación superior y en ese sentido con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se ha venido trabajando una guía o un protocolo de cómo en la universidad se le debe dar el acompañamiento al estudiante con discapacidad teniendo a sus particularidades. Después propiciar el material en formato accesible para el estudiante ciego, que en este caso tiene que ser audible, palpable. Sostienen que uno de los trabajos que ellos han venido teniendo es el de concientizar a las familias que si entre ellos hay una persona con discapacidad visual, se le garantice por igual el derecho a la educación como a los otros integrantes. También hemos venido trabajando en campañas de concienciación hacia las familias de personas con discapacidad visual que no dejen a su hijo, hija o familiares con discapacidad visual sin estudiar. Y estamos hablando de que es una población no muy grande, pues actualmente existen casi 300 personas ciegas estudiando en el sistema de educación y creemos nosotros de que es algo factible siempre y cuando se vaya organizando, pues porque ahí habría que ver el nivel de escolaridad que tenga el estudiante. La organización detalla que han tenido un gran apoyo por las instituciones estatales, tanto como del Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, en pro de garantizarles una educación de calidad. Desde Managua, para Telenorte, les informó Teresa Reyes.